Pasé 100 días construyendo un zoológico con animales de la nieve en Minecraft Y es que vas a descubrir muchos animales que habitan este bioma Así que acompáñame a descubrir cómo lo construimos Estoy seguro de que te encantarán Así que no olvides suscribirte para no perderte de ningún video Y como siempre déjame tu increíble like para llegar a la meta de 500 likes Yo sé que juntos lo vamos a conseguir y superar Así que sin más disfrutemos y que empiece la aventura Día número 401 Y aparecimos en el bosque en el que estuvimos 100 días Como siempre nos llevaremos unas cuantas herramientas Y todas las armaduras que hasta ahora habíamos conseguido Abrimos nuestra casa, por supuesto para llevarnos a Pixel Así que una vez lo habíamos tomado con la rienda Salimos de la casa, cerramos la puerta para despedirnos de todos los animales Aproveché de llevarme algunas manzanas A eso de tener bastante comida para el camino Y nuestra aventura comenzaría Lo más importante era salir de este tupido bosque Hasta que vimos unos árboles de colores Nos tocaría cruzar este río por lo que necesitaba madera Así que con el hacha la talamos Tratamos la madera Y nos hicimos nuestra primera mesa de trabajo Para hacernos un bote de madera Retiré la mesa, coloqué el bote en el río Y Pixel se subió inmediatamente Así que los dos juntos emprendimos este viaje y aventura Quería saber hasta donde llegaba este río Aunque tuve algunas dificultades porque algunas partes eran bastante angostas Hasta que me tupé con este hielo Me bajé inmediatamente y con la rienda tomamos a Pixel Y así juntos ver a donde habíamos llegado Y para nuestra sorpresa había muchísimos animales Y no solo animales, habíamos conseguido un iglú Así que esto nos caía bastante bien para pasar la noche Entré rápidamente, tenía una cama y muchísimas cosas Aproveché de craftearme una cerca con la madera que habíamos conseguido Todo esto para poder colocar a Pixel dentro del iglú Luego busqué algo más de madera muy cerca del iglú Y con la misma pudimos craftearnos una puerta La cual coloqué justo en la entrada del iglú Mientras seguíamos encontrando bastantes animales A la tercera aproveché de llevarme un poco de canabaza Que llamó bastante mi atención Eran fáciles de recolectar pero ya caía la noche Así que me devolví rápidamente al iglú Día número 402 y empezamos el día explorando Y es que habíamos conseguido una nueva cueva Empecé a recolectar bastante hierro Y empecé a bajar con muchísimo cuidado Se veía que era una cueva bastante profunda También conseguimos algo de carbón Lo cual fue genial para ganar experiencia Me hice mis primeras antorchas Y al colocarlas para iluminar ¡Ojo! Había conseguido una mina abandonada Así que esta aventura se pone más interesante A medida que íbamos recorriendo Iba recolectando todos los minerales Muchísimo hierro y carbón Cuando de repente observo unas partículas moradas Se trataba de un Enderman Por suerte pudimos combatirlo y vencerle rápidamente Dejándonos esta Ender Pearl Mientras seguimos recorriendo esta mina Cuando me topo con un cofre Así que busqué abrirlo inmediatamente ¡Y ojo! Tenía bastante hierro Una etiqueta Y bastantes antorchas Luego seguí explorando Hasta que llegué a una parte bastante oscura Y aquí fue donde me tocó luchar Porque empezaron a salir bastantes zombies Y es que vean que hasta tienen espadas Jamás me había pasado Por lo que parte de este día Me tocó luchar bastante Mientras recolectaba minerales Ya para el día 403 Me topé con lava Busqué taparla con tierra Y empecé a bajar poco a poco Cuando para mi sorpresa ¡Ojo! Habíamos conseguido diamante Así que por supuesto Iluminé antes Para evitar la aparición de cualquier mob Luego aproveché de picarlo Absolutamente todo Y es que era una mina bastante interesante Cuando de repente Más partículas moradas aparecieron Era otro Enderman Por lo que tuve que luchar rápidamente Y es que a pesar del peligro Estábamos teniendo una suerte tremenda Había demasiado diamante Inclusive algunos lo perdimos ¡No! Pero bueno Es parte de todo Y luego de ello Seguía perdiendo diamantes Para el día 404 Yo seguí explorando y buscando diamante Ya que mi intención Era mejorar nuestra armadura Así que decidí No salir de esta cueva Hasta obtener lo máximo posible Y la verdad Lo estábamos consiguiendo Vean como llegamos a esta zona Con bastante lava En la cual me tocó luchar ¡Pum! Los creepers no pueden faltar También me conseguí Este enemigo bastante raro El cual voy a necesitar Que me ayuden a identificarlo En los comentarios ¿Cómo se llaman? Por mi parte Seguí recolectando bastantes minerales Y muchísimo hierro Estos primeros días Quería llevarme la mayor cantidad De minerales posibles Más diamante Y tocaba momentos ya de subir Y salir de esta cueva Por suerte iluminé Bastante bien el camino Y logré orientarme De la mejor manera Así que debíamos salir de una vez Me apoyé con rocas para subir Y noté que era de noche Así que debíamos correr al iglú Entré rápidamente Y logramos dormir Y en 405 Comencé luchando Y limpiando un poco alrededor Inclusive con monstruos nuevos Bastantes arañas Y de hecho me habían dado Un efecto de lentitud Con lo que fundí todo el hierro Y mientras tanto Observé algo a lo lejos Wow Era obsidiana Así que decidí acercarme Cuanto antes Se trataba de un portal abandonado Eso sin duda Es muy bueno encontrarlo Abrí el cofre Y wow Tenía muchísimas cosas Como una pechera encantada Y hasta libros encantados También me llevé el bloque de oro Y rápidamente me devolví Nuevamente al iglú Teníamos el inventario Completamente lleno Y es que al regresar Todo estaba inundado No pixel Teníamos que resolver esto Cuanto antes Coloqué una roca Y por suerte pixel estaba bien Me crafté rápidamente un cofre El cual nos ayudaría A guardar todas las cosas Que hasta ahora habíamos conseguido Que no eran pocas Una vez listo Empecé a hacer bastantes Bloques de hierro Todo esto para craftearnos Un increíble yunque Lo colocamos Y decidí reparar nuestra pala Hicimos lo mismo Con el hacha Luego intenté encantarla Pero no teníamos experiencia Así que me hice una pechera De diamante Nos las equipamos Y casi ya tenemos El set de diamante completo Aproveché también De usar la etiqueta Para colocársela A nuestra mascota Así que deja un like Por pixel Entre los días 406 y 421 Me tocó talar Muchísima madera Ya que había llegado El momento de recolectar Recursos Para construir Nuestra futura casa Ya que el iglú Era bastante pequeño Así que los primeros días Me dediqué a recolectar Bastante madera De los pinos Que íbamos consiguiendo Alrededor de la zona Una vez con los materiales Empecé a marcar en la nieve Lo que serían Las líneas principales Y me servirían de guía Para comenzar a construir Así que una vez hecho Empezamos a alzar Las columnas De nuestra casa Con madera tratada Colocamos lo que son Las paredes En los cuatro lados Una vez terminado Retiré la nieve Del centro Así como una capa de tierra Para colocar el suelo Con bastante madera Lo próximo Fue darle un poco Más de textura A la madera Aproveché también De hacerme un cortapiedras Y es que este me serviría Para luego construir el tejado En el que colocaríamos Estas escaleras De ladrillos de piedra Que combinaban Bastante bien Con la madera de pino El tejado Decidí rellenarlo Con más madera de pino En forma de escalera Y estaba tomando Cada vez más forma Increíble En uno de los lados Laterales También decidí Colocarle Una forma distinta Que funcionase Como el área exterior De la casa Aunque igualmente Lo techamos Con madera de pino Luego de ello Regresé al iglú Para craftearnos Unas cuantas fogatas Y también aproveché De buscar bastante arena En la zona De los árboles de colores Ya que esta La íbamos a utilizar Bastante Por lo que aproveché De llevarme La mayor cantidad Posible Una vez teníamos Una buena cantidad Había llegado El momento de regresar Reparé un poco más El pico de diamante Y había llegado El momento de la mudanza Así que empecé A tomar todas las cosas Para trasladarlas A la casa Así que lo primero Que debía colocar dentro Era una fogata Ya que al estar En un bioma de nieve Ya se podrán imaginar Todo el frío que hacía Vean como la vamos Decorando con escotillas Coloco la cama Y empiezo a darle Poco a poco forma A esta casa No nos podemos olvidar De Pixel Así que lo tomamos Y este salió Bastante contento Estaba tan emocionado Como yo De la nueva casa Bienvenido Pixel Sin duda que le gustó Aproveché de craftearme Otro cofre A eso de poder Seguir guardando Todas las cosas Que teníamos En el inventario Ya que cada vez Se llenaba Mucho más rápido Me hice también Unos faroles A eso de iluminar Por fuera la casa Y mantener a los mobs Bien alejados También coloqué Unas macetas Y recolecté Muchísimas flores En la zona De árboles De árboles De colores Y es que había Un montón De variedad Una vez con ellas Regresé Y las coloqué En la parte exterior De la casa Para darle Mucho más color Así que tendríamos Nuestra casa Completamente lista Entre los días 422 y 437 Comencé a diseñar Lo que sería El camino principal De nuestro zoológico Por lo que decidí hacerlo En forma ondulada Me pareció Bastante genial Una vez hecho esto Empecé a delimitar Los puntos guías De lo que será La primera zona De nuestro zoológico Alcé mucho más Las columnas De madera Y con la pala Empezamos a delinear Todo el contorno Eso para por supuesto Colocar madera tratada Ya que tenía Una idea en mente Y era colocarle Esos muros de roca Justo en la parte de arriba Y luego cubrirlo Con bastante cristal En ese caso Paneles Así que la zona Empezaba a tomar Cada vez más forma Aproveché de hacerme Una pala de hierro Para poder obtener Esas bolas de nieve Las cuales iba a necesitar Y es que básicamente Estas las usé Para hacer bastantes Bloques de nieve Así que básicamente Estuve recolectando Hasta que la pala Se rompió Una vez teníamos Un montón de bloques Pude empezar a diseñar Y decorar la zona interior Construyendo un iglú Dentro de la zona Le damos la forma principal Con una pala Retiré tierra Para diseñar un río Y aproveché de craftearme Dos baldes Tomamos agua Que estaba bastante fría Y la empezamos a colocar Justo en el río Que habíamos alimitado Y aproveché de colocar Algunos faroles Para evitar de que el agua Se congelase Ahora tocaría momento De decorar un poco La zona en el interior Vean como le colocamos Agua también Dentro del iglú Y algunas rocas En la parte externa De la zona También le coloqué nieve Para dar algo de relieve Y alrededor También vegetación Y me hizo unas tijeras Para recolectar Bastantes hojas Esto con el motivo De darle un poco más De color a la zona Decidí alzar un poco más El nivel de los cristales Sin olvidarme De la iluminación Estaba quedando fantástico Terminé de decorar La entrada Que teníamos la zona lista Para buscar el primer animal Que de hecho Ya lo habíamos visto Y ahí estaba Se trataban De osos polares Al acercarme Se alzó en dos patas Cuando de repente Me empezó a seguir A toda velocidad Por lo que yo hice Exactamente lo mismo Correr hacia la zona Fui acercándome Poco a poco Y ahí venía detrás de mí Me defendí con el escudo Hasta que por fin Iba entrando poco a poco Le costó un poco En la entrada Pero al final Lo habíamos logrado Busqué salir rápidamente A ver si le conseguíamos Compañía Y lo habíamos logrado Un segundo oso polar Estaba justo enfrente E hizo exactamente lo mismo Corrió justo Hacia nosotros Son animales Bastante pesados Y muy rápidos Busqué entrar rápidamente Y este me siguió Hacia el interior A toda velocidad Yo lo único Que quería era salir Cruzar este pequeño río Y al cerrar Nos quedamos A solo corazón y medio Cerramos la puerta Y aproveché De comer muchas manzanas Y reparé el casco Con diamante Perfecto Así que teníamos La zona de osos polares Completamente construida Y lista Entre los días 438 y 452 Comencé preparando El terreno Para diseñar Lo que será La segunda zona De este zoológico Por supuesto Alzando muchas más columnas Con madera de pino Normales Un poco para respetar El diseño Y mantener la estética De este zoológico Lo más similar posible Y es que en este caso Quise diseñar el zoológico De manera simétrica Básicamente para que Los animales tengan El mismo espacio Y estén bastante cómodos Vean como vamos Colocándole las cercas Y colocándole Su respectiva iluminación También aproveché De tomar a Pixel Para darle Un pequeño paseo Al atardecer Vean lo contento que viene Por lo que veo Le gusta bastante la nieve Sin duda que disfruto Mucho darle esos paseos Vean lo feliz que se ve Volvemos nuevamente A nuestra casa Y seguí decorando la zona Colocándole más vegetación Y fue allí Cuando decidí Continuar explorando Y es que a lo lejos Había conseguido Una zona Con bastante hielo Y era con bastante hielo Así que me acerqué Rápidamente Y vi en estas estructuras Y por supuesto Utilizamos nuestra pala Encantada Para recolectar Bastante de este hielo Por lo que sube Bastante tiempo Recolectando También aproveché De picar bastante carbón A eso de poder Obtener experiencia Para poder seguir Reparando Nuestras herramientas Y armaduras Y antes de regresar Vi unos árboles Con comida Así que sin duda Era algo importante Que teníamos que resolver Por lo que aproveché De recolectar Bastante variedad De ellas Por suerte Era una muy buena zona Conseguimos Duraznos Limones Y hasta cerezas Estas últimas Son mis favoritas Así que tocaba ya Momento de regresarnos Al zoológico Y es que debíamos Seguir trabajando Empecé a retirar Muchísima tierra De la segunda zona Para colocar el hielo Que habíamos recolectado Mi intención Es que esta zona Fuese completamente azul Y fría Vean como vamos Retirando la tierra A cubrirlo todo En su totalidad Aproveché también Ese desnivel Para colocar agua En esta zona Y le agregué también Faroles Para evitar De que el agua Se congelase Aunque tuve que cambiar También el suelo Decidí decorar Con bastantes rocas Fundidas Lo que sería Toda la zona alrededor Para luego regresar A la zona de los árboles Y reconectar Bastantes hojas De color azul Utilizando por supuesto Esas tijeras También aproveché De recolectar Esas de color blanco Que también llamaron Mucho mi atención Y es que al regresar Vi algo a lo lejos Eran unos saqueadores Así que tuvimos Que defendernos Luchar sobre el hielo Era más complicado Pero logramos vencerles Así que una vez De vuelta en el zoológico Agregamos hojas blancas En la zona Y empecé a buscar Qué animales Podíamos colocar Cuando a lo lejos Vi un nuevo animal Unos pingüinos Y no solo uno Habían varios de ellos Por lo que aproveché De rescatarlos Con todas las riendas Que teníamos Increíble la cantidad Que había de ellos Vean como los rescatamos Y vienen contentos Y logramos Y logramos Que entrasen En su nueva zona Les retiré la rienda E inmediatamente Colocaron huevos Y al colocarlos Tuvimos suerte Ya que había nacido Un nuevo integrante Por lo que tenemos La zona de los pingüinos Completamente lista Y construida Entre los días 453 y 468 Continuamos puliendo Lo que es el camino De nuestro zoológico Esta vez haciendo El área central Que nos permite Colocar dos caminos Hacia los lados Como siempre Me gusta que podamos Ver a los animales Desde cualquier ángulo Le doy un poco Forma para continuar El camino central Y es así Cuando empiezo A colocar los muros De lo que será La tercera zona Del zoológico Intenté reparar la pala Pero el costo Era muy elevado Así que preferí Craftearme una pala De diamante Completamente nueva Todo para poder Retirar la tierra Usar el contorno Como veníamos haciendo Ya que preferí Guardar la otra Que estaba encantada Y puede que nos ayude En el futuro Aunque pensándolo De esta manera En el futuro Deberemos pensar Como conseguir otra Vean como colocamos El cristal Las cercas de vino Y iluminación Sobre cada cerca La zona está quedando Increíble Y es que para ella Decidí construirles Algo distinto Una especie de establo Costo en la esquina Utilizando todo tipo De madera Y nieve en el suelo También decidí agregarles Un pequeño lago En el centro Al cual le coloque hielo Para que el agua Estuviese bien fría Le di color Con polvo de hueso Y con losas Le di algo de decoración Así como también color Con las hojas y flores También le coloque Vegetación en la parte externa Y aproveché De seguir ampliando Lo que es el camino Principal del zoológico Y es que quería rescatar A estos enormes animales Me fue acercando poco a poco Y me di cuenta De que eran pacíficos Y es que lo primero Es que me impresionó El tamaño que tienen Son enormes Y voy a necesitar De que me ayudes A identificarlo En los comentarios ¿Conoces el nombre De este animal? Los estaré leyendo Abajo en los comentarios Aproveché entonces De abrir la puerta De la zona Y estos venían Como rivalizando Con los cuernos Logré que entrase El primero Ahí viene el segundo Y por último El tercero Así que cerré Las puertas Perfecto lo teníamos Y es que ese de aquí Empezó a jugar con la nieve Sin duda Se revolcó todo Podemos decir entonces Que tenemos La zona de este animal Completamente construida Entre los días 469 y 477 Terminé de colocar Las losas de madera De esta zona Que lo había olvidado Para continuar mi trabajo En construir La próxima zona Del zoológico Que estaría En frente de este animal Y al lado De los osos polares El diseño De este zoológico Nos va a permitir Ver a todos los animales De la manera más fácil Y si has llegado hasta aquí Quiero agradecerte Muchísimo el apoyo Y me alegra De que esta serie Te esté gustando muchísimo Significa muchísimo Para mí Todo tu apoyo Y gracias por comentar Siempre en cada video Me da muchísima alegría Siempre responderles Vean como aquí Ya vamos delimitando Lo que es el río De esta zona El cual dividí En tres zonas Un poco porque Quería diseñar Algo diferente Cambié la tierra Por nieve Y empecé a diseñarle Una especie de puente En cada una de las zonas Como si se tratase De dos islas Y es que en cada una de ellas Les hice estas enormes casas Que la verdad Quedaron bastante bien Aproveché de craftearme Unas tijeras Para regresarme nuevamente A la zona de los árboles Y llevarme hojas De este nuevo color En este caso moradas También aproveché De llevarme muchísimas flores Y tocaba un momento De regresarnos al zoológico Y una vez allí Estábamos más que listos Para colocarle Las hojas moradas Agregué también algas En el río Y había llegado el momento De buscar a los siguientes animales Empiezo a observar Con muchísimo detenimiento Cuando a lo lejos Veo algo Unos zorros Así que me acerco Con mucho cuidado Y estos empiezan A correr inmediatamente Tanto así Que me cuesta Un montón Alcanzarles Hasta que por fin Rescate al primero Y le dimos la bienvenida Al primero de ellos Le retiré la rienda Y seguimos nuestra búsqueda Como siempre Me gusta colocarles compañía A todos los animales Y vean Hemos logrado rescatar A estos dos Les damos la bienvenida Les retiro la rienda Y al parecer Me han quitado dos En fin Podemos decir que tenemos La zona de los oros árticos Completamente construida Y lista Entre los días 478 Y 488 Debía continuar ampliando Lo que son los caminos De ese zoológico Utilizando la pala Por supuesto Para diseñarlos Y al igual que hicimos En la primera etapa Era importante De que pudiésemos ver A los animales Desde los lados laterales Para comenzar a colocar Las respectivas columnas De madera Esta vez fue un poco extraño Porque quedó sobre el hielo Así que mi mente Ya estaba trabajando A ver como podíamos Decorar esta zona Que era mitad nieve Y mitad hielo Por los momentos Coloqué todo el cristal Alrededor Para luego colocarle Muchas cercas Y sobre ellas Colocar muchos faroles Para iluminar mejor Por fuera también Seguimos agregando Bastante vegetación Y empecé a diseñar Un pequeño lago Al cual di color Con bastante polvo de hueso Planté también Un árbol con bastante nieve Y agregué Más detalles Con rocas alrededor Unas cuantas hojas azules Y tendríamos La zona preparada Para recibir Al siguiente animal Veamos Vean Parece que hemos dado Con ellos Unas increíbles focas En este caso Dos madres con sus crías Así que vamos a rescatar A la primera La cual por alguna razón Viene de cabeza Logramos hacer que entre Y vean como cambia En cuanto entra el agua Perfecto Sin duda Que les hacía falta Es que este lago Estaba completamente congelado Y son animales Que necesitan nadar Por aquí viene entrando La segunda Le retiro la rienda Y no me puedo olvidar De estas tres crías Así que con cuidado Voy rescatándolas Una a una A eso de que puedan crecer Muy bien Junto a sus madres Vamos con esa tercera Antes de que caiga el anochecer Ya que en esa oscuridad Pueden aparecer Monstruos peligrosos Vean como viene entrando La tercera cría A la zona Y ya con todos a salvos Decidir descansar Por lo que podemos decir Que tenemos a la zona De las focas Completamente lista Y construida Entre los días 489 y 499 Ampilo que es el camino Principal del zoológico Ya para colocar La última zona Estaba bastante contento De como estaba quedando Al final Y es que estaba quedando Tan simétrico Como me lo había imaginado Todo bastante ordenado Vean como vamos Colocando los muros Y por supuesto Bastante cristal Ya me dejarán En los comentarios Que les está pareciendo El zoológico hasta ahora Una vez teníamos Esta zona Completamente preparada Y lista Aproveche de colocarle Muchas hojas de colores Le hice unas pequeñas casas Con escotillas Y quise que tuviese Bastante color Agregando un montón De flores Así que coloqué Todas las que hayamos Recolectado en estos 100 días También aprovechamos De agregarle agua Para que el animal Se mantuviese hidratado Dejando también Espacios con nieve Y ahora si tomamos Nuestra rienda Para buscar al siguiente animal Y es que explorando un poco Por fin habíamos visto algo Se trataba de unos conejos Que acerqué rápidamente A ellos Y también Eran bastante veloces Pero pudimos rescatar Al primero Así que le dimos La bienvenida Y lo colocamos En su zona En los días siguientes Me dediqué a recolectar Muchísimos más Como siempre Para que le hagan compañía Al primero Que habíamos rescatado Alguien entrando El segundo Y quería uno tercero Y este había entrado En una cueva Así que debíamos rescatarlo De repente entró a la oscuridad Y dentro había un creeper Así que busqué salir Para que explotase fuera ¡Pum! El conejo estaba sano Aunque seguía corriendo Bastante rápido Hasta que pudimos rescatarlo Busqué rápidamente Sacarlo de la cueva Y lo coloqué Junto a sus compañeros Así que vamos a decir Que tenemos la zona De los conejos Completamente construida Y lista Y en los próximos días Me dediqué a acomodar Un poco la entrada Para escribir la palabra Que no nos puede faltar En ninguna de nuestras aventuras Utilicé bastantes bloques De nieve Y madera tratada de pino Para conseguir el contraste Y la verdad Es que se veía Increíble Le di más detalles En la parte de abajo Para al final Irle dando relieve Con más bloques De madera de pino Le coloqué vegetación Hasta terminarlo Y ya para el día 500 En la siguiente aventura Chao Chao Wooo Chao 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 Gracias por ver el video.